Y seguimos con mucho más de Primer Impacto. Son muchas las preguntas que ustedes nos envían a través de nuestras plataformas digitales y la abogada de inmigración, Jessica Domínguez, nos acompaña como cada viernes desde Los Ángeles para aclarar algunas de ellas. Buenas tardes, abogada. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Bien, una publicación acaba de anunciar que la madrugada de este domingo, a más tardar, comenzarán las redadas contra inmigrantes indocumentados que anunció hace unos días el presidente Trump. Ahora bien, ¿qué le aconseja a las personas que nos estén viendo en estos momentos, abogada, y que no tengan estatus legal? Borjas, estos operativos pueden afectar a diferentes grupos de personas en nuestra comunidad. Primero, aquel grupo de personas o familias que llegaron a la frontera pidiendo asilo y luego no se presentaron a sus citas con los oficiales de ICE o con un juez de inmigración y por lo tanto reciben una orden en ausencia, que es una orden final de deportación. Otro grupo de personas son aquellos que sí se presentaron a ver al juez, pero el juez les dio una salida voluntaria y al no obedecerla, entonces tienen una orden de deportación. También otras personas que pueden ser afectadas son aquellas que ya fueron expulsadas y reingresaron al país sin permiso. Estas personas, ICE considera que ellos ya bajo la ley de inmigración recibieron la oportunidad de defender sus casos. Entonces, al detenerlos va a querer expulsarlos inmediatamente. Estas personas tienen el derecho de guardar silencio y de pedir ver a sus abogados para determinar si todavía existe, por ejemplo, la oportunidad de registrar una moción para reabrir. Otros grupos de personas que también pueden ser detenidos y con un poquito más de derechos son aquellas personas que nunca han tenido ningún encuentro con inmigración, pero el solo hecho de estar presentes en la locación, mientras que esas personas que ICE va específicamente a detener, pueden entonces ser detenidos por no tener un estatus legal migratorio. Ellos no solamente tendrán el derecho de guardar silencio, de pedir ver a sus abogados, pero también de no aceptar una salida voluntaria, de no ser expulsados del país para de esta manera ver a un juez y defender sus casos de deportación. Así es, abogada. Es importante, muy importante, conocer todos nuestros derechos. Ahora bien, más cosas. ¿Qué puede hacer una persona que reside en los Estados Unidos y se entera, por ejemplo, de que un familiar que ha sido detenido por inmigración se encuentra enfermo y no está recibiendo atención médica? Lo primero que tienen que hacer es saber que en cada estado, en cada ciudad, existen agencias comunitarias destacadas y reconocidas, Borjas, que tienen abogados trabajando con ellos. Deben comunicarse con esas agencias comunitarias, denunciar estos hechos, y de esta manera estas agencias los ayudarán a tomar los pasos legales para poder buscar la ayuda necesaria para estos niños o para sus familiares, que incluye que los pongan en libertad lo más pronto posible. Abogada Jessica, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Feliz fin de semana para ti y tu familia. De igual manera, gracias.